Cielos nublados es lo que nos espera este lunes en Melilla. La agencia estatal de meteorología indica que los cielos irán despejando a lo largo del día. Las temperaturas mínimas bajan hasta los 11 grados y las máximas se mantienen en 17. El viento soplará del sureste como mucho a 10 km por hora. La agencia estatal de meteorología indica que los cielos irán despejando a lo largo del día.